Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6390 de Superastro Luna para hoy miércoles 18 de agosto. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces. Lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Oh, siempre se lo apostado se aciertan las dos últimas cifras. Y el signo tenemos ganador y es el número 6, 6, 3, 5, signo Tauro. Verifiquemos el número ganador y es el número 6, 6, 3, 5, signo Tauro. Número ganador 6635, signo Tauro. Delegado de Coljuegos, ¿nos aprueba el resultado? Aprobado. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.